Hola amigos ¿Cómo están? En el video anterior estuvimos hablando sobre cómo afectan las emociones a nuestra salud. Hoy vamos a ampliar la perspectiva hacia qué significa en nuestras vidas mantener un equilibrio en nuestras emociones para que ésta se convierta en una oportunidad de un mejor hacer a través de su reconocimiento, siendo responsable de nuestras emociones y cómo administrarlas mejor para que ejerza un efecto positivo en nuestras vidas. Qué tanto afectamos a nuestro entorno con nuestras actitudes, qué reacciones provocamos en el otro, qué tanto dicen nuestras palabras, qué tanto dicen nuestros gestos y nuestro tono de voz cuando hablamos. También hablamos en nuestro video anterior de cuán inconscientes somos en realidad cuando nos comunicamos, porque lo que decimos a través de ese intercambio con los otros no lo manejamos de manera totalmente consciente y este lenguaje inconsciente abarca hasta el 95% sino más de toda nuestra comunicación con los demás. Hoy vamos a centrarnos en el poder que tienen las emociones sobre nuestras vidas, cómo te relacionas con tus compañeros de trabajo, con tus hijos, con tu pareja, cómo es ese intercambio, es nutritivo, es superficial, es tóxico. No olvides suscribirte y compartir estas reflexiones, déjame tus comentarios, quiero que seas parte activa de todo esto, esa es la idea, de nutrirnos, de cambiar nuestros puntos de vista, de escuchar al otro porque eso siempre nos da una perspectiva interesante y además novedosa. Bienvenidos a mi canal Ana Contigo, gracias nuevamente por estar aquí, para mí siempre es un placer porque no con todo el mundo puedes hablar de todo y si tú estás aquí y yo estoy aquí es porque realmente nos interesa. Si te gusta el tema aprovecha este momento para darle like y suscribirte. Emociones, el poder en tu vida. Todos hemos sentido emociones agradables y desagradables, las sentimos en todo momento pero de lo que no siempre estamos conscientes es de que cada situación que me produce una emoción también me está produciendo una descarga hormonal y que esta descarga hormonal tiene un efecto en mi cuerpo y que ese efecto puede ser determinante para mi salud. Es curioso que siendo tan importante el poder que tienen las emociones y que ya está ampliamente demostrado en nuestra vida, en la escuela, en la universidad donde nos pasamos tantos años estudiando y nutriéndonos de conocimientos, de razonamiento más que todo lógico, matemático, técnico y de la profesión no nos enseñan a cómo administrar nuestras emociones y es tan importante en la vida que por ejemplo cuántos de nosotros no hemos cruzado con alguna persona a la que consideramos sumamente inteligente, que ha resaltado en su profesión, que tiene notas excelentes en la universidad o en la escuela, que estudia muchísimo pero que cuando se tienen que relacionar con otros pues no cuentan con las herramientas para hacerlo de una manera asertiva y empática. Obras por ejemplo también que no saben cómo conquistar a una mujer porque les da miedo acercarse y hablarle o no saben cómo hacerlo, profesionales que no saben cómo enfrentar una entrevista, cómo hablar en público, personas que son muy resaltantes en su actividad profesional pero que son un desastre, puertas abiertas en su casa, con sus familias. Esta sociedad le daba muchísima importancia al tema este del coeficiente intelectual. Nuestros padres también se contentaban muchísimo cuando llegábamos con buenas notas pero cuando avanzamos en la vida nos damos cuenta que no sabemos cómo enfrentarla, cómo manejarnos en una entrevista, cómo hablarle a nuestros hijos, cómo comunicarnos con nuestra pareja de una manera asertiva, con nuestros colegas, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, cómo escuchar desde los zapatos del otro y no desde nuestra manera de pensar y desde nuestros propios y personales conceptos bajo los cuales además hasta nos creemos con el derecho de hacer juicios. El coeficiente intelectual mide la inteligencia matemática y racional profesional, pero es sólo una de ellas. Actualmente existen teorías innovadoras en este campo como la de Gartner que propone una visión más amplia en donde todas las inteligencias importan. Él habla de la inteligencia múltiple que no sólo abarca la inteligencia que se obtiene académicamente sino que es una combinación, es una colección de potencialidades que se complementa. Su teoría propone ocho tipos de inteligencia, la lógica que es la que resuelve los problemas lógicos y matemáticos, lingüística que es la habilidad para hablar, para emplear las palabras en forma oral o escrita, la corporal que son aquellas personas que utilizan su cuerpo para expresarse, para transformar objetos, para bailar, musical, personas que tienen sensibilidad, ritmo, oído musical, espacial, la habilidad para pensar en tres dimensiones como los arquitectos, naturalista, se observa que son personas que aman la naturaleza y los animales y las dos últimas que me parecen fundamentales porque las utilizamos de una manera constante con nosotros mismos y nos complementan en la relación con los demás. La inteligencia interpersonal que se basa en la capacidad de empatizar es cuando se tiene la sensibilidad especial para comprender al otro y responderle en consecuencia y la intrapersonal que es interesantísima porque es el diálogo interno conmigo mismo que me permite entender cuáles son mis necesidades, mis sentimientos, cuál es la valoración que tenemos de nosotros mismos, cómo conectamos con nuestras emociones y nuestras sensaciones, incluye la reflexión, la autocomprensión y la autoestima. Gartner también explica que los estilos de inteligencia pues no son puros, es decir, podemos tener en mayor o menor medida algunos tipos de inteligencia o todas ellas y ellas van cambiando a lo largo de la vida en función de cómo las nutrimos. A medida que las vamos desarrollando también vamos desarrollando nuevas capacidades y podemos llegar incluso a destacar en algunas y yo te pregunto ¿Cómo es tu diálogo interno? ¿Es nutritivo? ¿Sabías que el 80% de nuestros pensamientos son negativos?, o sea siempre estamos jugando en nuestra propia contra, de esto hablamos también en nuestro video anterior del cómo los conceptos o las vivencias que obtenemos en la infancia nos dejan huellas que se evidencian luego cuando somos adultos, en nuestro comportamiento y en nuestra perspectiva. ¿Cuántos no recibimos en nuestra infancia? Cállate, quédate quieto, no corras, no saltes, no te muevas y en qué se transforma todo esto cuando somos adultos, en no puedo, es difícil, tengo miedo, muchas veces se transforma en un diálogo interno negativo. ¿Qué pasa cuando nos relacionamos con otros? ¿Tendemos a verle los defectos, a criticarlos, a estar pendientes de dónde se equivoca para señalarlo? Eso mismo lo hacemos con nosotros internamente, entonces es muy importante escuchar nuestro diálogo interno, prestarnos atención ¿Qué nos decimos? Si somos desagradables con nosotros mismos pues es lógico y fácil pensar que lo vamos a hacer con los demás, entonces es importante detenerse aquí y reflexionar sobre el concepto que tenemos de nosotros mismos, nuestra autovaloración, nutrirla de conceptos positivos, en la medida que nuestro diálogo interno intrapersonal sea más positivo las relaciones interpersonales también serán más satisfactorias y todo se va a reflejar en nuestro bienestar físico y mental. Cuando no satisfago mis necesidades empiezo a experimentar emociones desagradables, puedo sentir angustia, ira, tristeza y estas emociones tienden a acidificar el cuerpo y te pueden bajar las defensas de tu sistema inmunológico. ¿No has visto personas que nunca salen de una gripe o que no salen de un dolor de cabeza todos los días o que siempre les duele el estómago, la espalda o que desarrollan inclusive enfermedades autoinmunes? Reconocer, comprender, clasificar y administrar nuestras emociones es encontrar el equilibrio entre nuestras emociones y la razón, esto es la inteligencia emocional, si todo fuera racional sin emociones no sería nada significativo, nada nos produciría nada, pero si no le ponemos un poquito de razón a la emoción pues también podemos perder el equilibrio y desbocarnos, podríamos convertir las emociones en algún tipo de droga, esto es súper interesante y ya lo vamos a hablar más adelante. ¿Qué quiere decir esto entonces de comprender y administrar nuestras emociones? Pues no puedo administrar nada que no reconozco, donde sientes la angustia, la sientes en el corazón, cuando tienes ganas de llorar te trancas, lo sientes en la garganta, la ira aprietas los dientes, el miedo te lo sientes en la barriga. Cada emoción tiene un lugar específico en el cuerpo y si la experimentas mucho tiempo esa emoción se sigue alimentando en ese lugar del cuerpo y puede llegar a tener problemas. Si tienes mucha angustia te afecta la tiroides, la ira y la rabia en el bajo vientre y se va hacia las extremidades, el miedo lo sientes en el bajo vientre, por eso es que a veces los niños cuando tienen miedo se hacen pipí o les duele mucho la barriga, trata de identificar y reconocer qué circunstancias, situaciones o personas alimentan esa emoción que sientes, reflexiona sobre esa emoción para que le des una apreciación real y puedas entender qué es lo que sientes, por qué te produce eso, esa emoción, esa situación o esa circunstancia o lo que te dijo esa persona, ¿recuerdas cuando hablamos en el video anterior del efecto espejo? Te invito a que lo veas si aún no lo has hecho y ¿qué significa entonces administrar la emoción? ¿No te ha pasado que cuando estás con una persona que es tóxica porque siempre tiene una actitud negativa ante las cosas, siempre ve la parte triste y angustiosa de la vida, que nada nunca le es suficiente, que le encanta criticar a todo el mundo todo el tiempo, que al final del día te produce un dolor de cabeza o te sientes una pesadez en el cuerpo como que se llevaras una carga. ¿Te gusta compartir con estas personas? Cuidado, porque puedes absorber o copiar actitudes y comportamientos tóxicos y así afectar tu interrelación con los demás contigo mismo, finalmente puedes afectar tu salud y bienestar. Por otro lado, si comienzo a comprender cómo se expresan las emociones de mi cuerpo esto me va a permitir comprender y hasta empatizar con el otro cuando se está comunicando, te permite colocarte en los zapatos del otro, en su propia piel para entenderlo mejor y no personalizar las situaciones en todos los casos. Muchas veces puede haber situaciones o circunstancias negativas que hacen que esa persona reaccione frente a ti de una manera poco asertiva y tú te sientas en consecuencia ofendido o culpable sin pensar que puede ser una reacción que nada tiene que ver contigo. Las personas que desarrollan su inteligencia emocional son empáticas por añadidura, las emociones desagradables se concentran en una parte del cuerpo especialmente, sin embargo cuando sientes emociones positivas éstas se expanden, sentimos una felicidad y una alegría que nos llena todo el cuerpo pero también pueden generar adicciones, nos podemos auto intoxicar con nuestra propia adrenalina hasta el punto de que buscas esas circunstancias que te permiten sentir esas emociones de una manera continua, encontrarte siempre por ejemplo con esa persona en el parque que le gusta chismear y le gusta criticar a cuantos pasan por delante de ti porque eso te estimula y ambos entonces se retroalimentan o practicar siempre deportes extremos para sentir esa adrenalina porque de lo contrario no le consigues sabor a la vida y eres capaz de ponerte en peligro hasta para poder sentirlas así que las buscas todo el tiempo extremo y si no estás practicando ese deporte extremo en ese momento entonces manejas tu auto, tu coche a toda velocidad porque necesitas sentir esa emoción, a eso me refería cuando hablaba de que pueden convertirse en una especie de droga, así que la emoción y la razón deben mantenerse en equilibrio y en tu caso ¿Cómo es tu entorno? ¿Cómo son tus amigos? ¿Qué sensaciones te producen? ¿Qué te pide tu cuerpo? ¿Qué tipo de diálogo abunda en tu vida? ¿Es superficial con frases hechas sin trascendencia como las que se dicen en un ascensor? ¿Cuántas ideas compartes? ¿Qué tan profundo es tu diálogo con tus hijos, con tu pareja? ¿Le echas la culpa de lo que te pasa a las circunstancias de la vida a las otras personas? ¿Adoptas un papel de víctima todo el tiempo? ¿Le echas la culpa al exterior, al otro, al tiempo? ¿Te has dado cuenta de que probablemente tu vida te la estés diseñando a otro? ¿Por qué no eres tú el protagonista de tu propia vida y rompes esa matriz con la que creciste? Estamos tan alineados con la cultura que ella te dice qué hacer, ver cómo vestir, cómo sentir y cuando se te ocurre ser un poco diferente todo el mundo te señala. Dígame si llegas a decir que no te quieres casar y mucho más si no quieres tener hijos o no quieres estudiar una carrera formal, hay que aprender a transitar un sendero propio, seguro que es mucho más gratificante. Si lo que hace no te hace feliz entonces algo tienes que hacer, algo que te apasiona y en donde encuentres emociones agradables. Qué horrible es ir a un trabajo y pasar 8, 10 y 12 horas haciendo algo con lo cual no te sientes feliz y mirando el reloj para ver la hora de salida o regresar de unas vacaciones y entonces buscas el calendario para ver cuándo son las próximas vacaciones, no te parece que son demasiadas horas al día, muchos años de no hacer lo que realmente te gusta y cómo lo vas a saber, cómo vas a saber lo que te gusta si nunca tienes tiempo para verlo? Nunca tienes tiempo porque estás trabajando 12 horas en lo que no te gusta. Ser libre te puede dar miedo, los cambios producen miedo porque nos llenan de incertidumbre, de ansiedad así que es más fácil dejarnos llevar, es más fácil echarle la culpa al otro de las circunstancias o a los demás por no asumir la responsabilidad sobre nuestra propia vida. Trabaja las emociones porque son las que garantizan en mayor medida el éxito en la vida, aprende cómo administrarlas, capacitarte en curiosidad, cuestiona la matriz en la cual te educaron y no permita que ella dictamine quién eres y que piense y actúe por ti. No digo que seas un rebelde sin causa, hay que reflexionar y balancear y vivir una vida confortablemente equilibrada que no es lo mismo que vivir una vida conformándose. No vives para complacer a los demás porque pierdes tu espacio vital, en definitiva sé tú mismo, no seas uno más. No olvides darle like a este video si te gustó y compartirlo con los demás. Nos vemos en el próximo video, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Recuerda que este canal no pretende sustituir a tu médico pero sí pretende ser una guía para tu bienestar. ¡Chao! Chau! Chau!